Me encanta viajar con amigos y me encanta viajar en coche. Es parte de la experiencia, las risas, las canciones. Esta vez nos vamos a Tarifa, pero hay veces que el destino es lo de menos. El típico plan casi improvisado. Nos vamos a la playa, unas llamadas, una mochila y a viajar. Javi es energía pura, el mar que tiene la vida y el mar, oxígeno. Surfea la vida como también lo hace con las olas, igualito. Y le encantan los deportes de acción, especialmente los acuáticos. Miguel es un alma inquieta, cada viaje para él un aprendizaje. Le gusta tanto contar sus vivencias como disfrutar de la gastronomía. Está en esa edad en la que busca aventuras urbanas y experiencias inolvidables por mar, tierra y aire. Emilio es único, siempre pendiente del cielo, del sol, de la lluvia o del viento. De disfrutar de la vida, especialmente de su gente. Le encantan la tecnología y los gadgets. Y claro, por supuesto, las aplicaciones. No se separa de su móvil. Ignacio es un crack, un tipo optimista. Él y sus dos grandes pasiones, viajar y fotografiarlo todo. ¿Su talento oculto? Dale una guitarra y verás. O al menos, deja de una cuenta de Spotify, sincroniza vía Aplink, sube el volumen y a volar. Carmen es una luchadora. Por cumplir sus sueños y mantener sus principios, haría cualquier cosa. Como preparar su mochila, dejarlo todo y lanzarse a dar la vuelta al mundo sin casi presupuesto para poder contarlo en su blog. Es una chica auténtica de verdad. Ahora las palabras no son fáciles Es ok a turn y run Cuando las nubes se touchen loosely We'll be staring down the gun But I'll present my heart I'm giving you everything I've got I'm saying don't run I'm saying don't leave I'm saying that you'll always be with me But I'll present my heart I'm giving you everything I've got I'm saying don't run I'm saying don't leave I'm saying that you'll be with me Mis amigos, mis viajes, mi coche ¿De cuál sería el coche de mis sueños? Es fácil. Aquel en el que pueda llevar a mis amigos de viaje. Oh, 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 oh It's better than us forever Oh, 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 oh It's better than us forever Oh, 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 oh It's better than us forever I said I wish it wasn't like this The sun'sение I'm dying Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.